Diputada Lospenato, si quiere tomar la palabra, lo que también planteo es poder, si ustedes lo permiten, si los integrantes de la Comisión lo permiten y están de acuerdo, ir a un cuarto intermedio de poder repensar los detalles que fueron planteándose por los distintos bloques y poder avanzar con la definición del protocolo. Si diputada Lospenato tiene la palabra. Perfecto, Presidenta, me parece perfecto el procedimiento. Quería retomar, porque claro, se lo pensaba para hacer ahora justamente, el tema de revisarlo del capítulo 1 y la remisión del parágrafo 2.9 al capítulo 1, porque claramente el 2.9 habla de dictámenes, esa resolución que nosotros entendemos tiene que ser reemplazada por la resolución 1.44 del 2013 como la regla general, dejar esta como la regla específica, la 6.60, eliminando, como decía la diputada Camaño, no puede haber ningún tipo de restricción porque la Constitución no nos habilita a restringir y yo ahí coincido con ella, digamos, aún en contra del criterio del diputado Tonelli, pero coincido en que es el criterio correcto. También hay que sacarlo de ese artículo del capítulo 1 del 6.60, tiene que ser igual para todos. Entonces, simplemente mencionar eso para que cuando ahora se revea, porque me parece importante, si no nos va a quedar un procedimiento de dictaminar que no está determinado en la resolución en la que decimos que hay que regirse. Era eso nada más, Presidenta. Gracias, y cuando usted lo disponga, volvemos. Si alguien más quiere decir algo...